El Complejo Turístico Club Amigo María del Portillo desde su creación viene prestando servicios de excelencia a clientes extranjeros y nacionales. Dentro de la estrategia comercial del Complejo Turístico María del Portillo se encuentra el establecimiento a través de la agencia de viajes Ecotour, el rescate de las opcionales anteriormente que existían en nuestro complejo, incluyendo las visitas a sitios históricos a las diferentes ciudades de nuestra provincia, Manzanillo, Bayamo, etc., así como a sitios como el de el sitial histórico Desembarco del Granma. Hoy renova a través de sus proyectos sus instalaciones. El proceso inversionista ha traído consigo las mejoras del producto, todas las áreas nobles, restaurantes, bares, habitaciones, recibiendo pintura en un 100% cada una de las habitaciones que conforman la instalación del Hotel María del Portillo. De igual manera se han realizado inversiones propias por parte del grupo hotelero cubanacán, las cuales ha estado inmerso en la adquisición de mobiliarios de habitaciones, mobiliarios de restaurantes, mobiliarios de áreas nobles. El lobby, restaurantes, áreas de show, piscina, servicios de peluquería y masaje fueron locales remodelados de lujo para el visitante. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.